Bueno, básicamente vamos a ver a los jugadores, ¿no? Top 5, ¿vale? Top 5. Ahora tendréis el vídeo, ¿vale? El vídeo final. Pero antes vamos a ver el top 5 de delanteros, ¿vale? Y aquí está. ¿Vale? Messi, Ronaldo, Suárez, Ibra y Agüero. Realmente eran los esperados. Bueno, quizá Lewandowski, ¿no? También podría haber estado por ahí en vez de Agüero. Bueno, realmente está bien. Yo creo que esto está bien. Estos son los jugadores que tú puedes colocar como delantero centro. Y esa es la valoración que tendrán como delantero centro, vaya. Messi, 94. Ronaldo, 93. Suárez, 92. Ibra y Agüero, 90. Y puede que Lewandowski también tenga 90, ¿no? Y no aparece aquí en este top 5, pero bueno. Esto es la última información que ha salido del PES. Ya por aquí, pues, todos los de Latinoamérica, ¿no? Que ya tenéis el juego, pues... Bueno, muchos de los que tienen el juego han ido comentando ya por aquí muchas cosas. También muchas páginas están haciendo ya análisis del juego y todo eso. Pero vaya, el juego lo que tiene es un día. En Latinoamérica y mañana saldrán en Europa. Así que no sé por qué hay tantos análisis y tantas cosas tan pronto. Creo que se están precipitando un poco. Pero bueno, nada más por aquí. Os dejo ahora con el vídeo. Bienvenidos a un nuevo balopening y al último vídeo del PES 2016, ¿vale? Antes de este vídeo me imagino que habré puesto las novedades del PES 2017, ¿vale? El tema del top de delanteros. Y bueno, básicamente vamos a hacer un balopening. He echado de mi club a todos los que son plata o inferior, plata, bronce o blancos. Y básicamente así no voy a tener que aumentar espacios, ¿vale? Como estáis viendo ahí, 218.000 gp. No sé jugar partidos, sino que pusieron una promoción que iban dando 5.000 gp cada día. Y no sé cuánto hace de eso. Hará como un mes. Y era el último día ya. Justo un día antes de que salga PES 2017 en Europa. Y nada. Vamos a darle. Y hay mucha gente que tiene el juego. Yo lamentablemente no lo tengo aún. Hasta mañana. Y bueno, tocará esperar. Tocará esperar. A ver. Vale. Ya lógicamente no hay representantes especiales, ¿no? Nos toca tirar de los representantes comunes estos, ¿no? Que bueno, aún así te puede dar jugadores... Te da jugadores de oro y de los negros, ¿no? Que son los top. No sé por qué empezar. Yo creo que podemos ir abriendo uno de cada uno, ¿no? Yo creo que sí. Creo que es lo mejor. Vamos a ir abriendo un portero, defensa, centrocampista, delantero... Y así... Hasta gastar todo. Porque tal. Ya el PES 2016, al menos al MyClub, no creo que vaya a jugar mucho más. Vamos con el primero. Que se pasa ahí las dos bolas negras. Perfecto. Una bolada. A ver quién es. ¿Quién eres? No, no me suena tu cara. Os lo juro. Os lo juro. Antes de abrirlo, he pensado. Me va a salir Irureta. Y me sale Irureta, hostia. Bueno. De lo mejor que me podía salir, ¿vale? De lo mejor que me podía salir. A ver, por media no. Por media me puede salir hasta 79. En uno dorado. Pero... Me da igual un portero de 79 que no conozca. Prefiero Irureta, ¿vale? Que es el Eibar. Ojo, pues podemos sacar a algunos jugadores del Eibar hoy. Eso es interesante. Me gusta eso. Me gusta eso, joder. Vamos a intentar sacar a Arbeloa. Sí, porque Arbeloa me tocó el año pasado, en PES 2015. Me gustaría que me tocase a Arbeloa. No, realmente no. Pero bueno, si me toca, pues... Si me toca, pues bien, ¿no? Pues... Me toca. Y ya está. ¿Cuántas vueltas va a dar esto? Para tener una negra. Ahí está. ¡Ujo, una negra! ¡Una negra! ¡Defensa! ¡Dame Ramos! ¡Piqué! No me jodas. No me jodas, tío. ¡Dame Ramos! ¡No me des a Piqué! ¡No me des a Piqué con el asco que le tengo! ¡No me des a Piqué! ¡Piqué! 88 de media. Bueno, no me voy a quejar, ¿vale? No me voy a quejar porque me ha tocado un pedazo de central. Increíble. Ojo. Es que me ha tocado Piqué, ¿eh? Cuidado. Cuidado que me ha tocado Piqué. Empezamos fuerte, ¿eh? Irureta, Piqué. Sí, y Irureta yo lo considero top. Porque es un jugador de mi equipo, de Leibar. Vamos con el siguiente. Centrocampista ahora. Voy a hacer como antes. Voy a darle cuando esté por las negras. Y antes ha dado una vuelta completa, prácticamente. Ah, pues ahora se para rapidísimo. Vale. Da igual realmente cuando le des. Se va a parar como me quiera, tío. ¿Quién eres tú? James, me imagino. Iba a decir James, pero no creo que sea James. Del Leicester. No, no, no me suena de nada, ¿eh? No. No me suena de nada este hombre. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Vamos con el delantero. Hombre, sabéis que yo he querido sacar este año al bicho. No ha habido suerte. Sinceramente, ya prefiero que no me toque. Ahora mismo prefiero que no me toque y que me toque ya en PES 2017. Sinceramente. Me sale uno dorado y es Keita Valde. Bueno, el jugador español del Alaccio. Vale, vale. Tampoco es que me pueda tocar nada mucho mejor. Vale, pues vamos a hacer otra... Vamos a dar otra vuelta. Vamos con otro portero más. Nos ha tocado antes y Lureta. Ahora nos puede tocar Riesgo, ¿no? O nos puede tocar, pues no sé, Joel, el nuevo portero del Eibar. O nos puede tocar Neuer, ¿vale? También nos puede tocar Neuer. ¿Por qué no? Vale, pues no. Vola dorada. Y es... No tengo ni idea de quién es. Toseli, de Universidad Católica. Pues bueno, pues ahí está. Eso es lo que decía, ¿no? Para que me toque un jugador así, pues que me toque y Lureta, hostia. Que sí que me ha tocado. Y la verdad no me puedo quejar. Defensa, pues un defensa del Eibar me podría tocar. Quiza, me podría tocar Mauro dos Santos. Me podría tocar Pantic. Lo que pasa que no sé qué valoraciones tienen aquí en el PES. Y no sé si son oros o qué. ¡Bola dorada! ¡Bola negra! ¡Otro defensa! Mario Fernández. Bueno, es un jugador que hemos tenido en la Liga Master del Arsenal, ¿vale? Así que tampoco... Tampoco me voy a quejar. De hecho, es de los mejores laterales que hay. Está bien. Está bien Mario Fernández. Pero vaya, ya que había salido uno negro, pues esperaba Sergio Ramos. O Pepe. O Arán. Alguno del Madrid, ¿no? Ya que estamos. No pasa nada. Vamos con un centrocampista ahora. Vamos con un centrocampista. De momento me han salido dos negras y las dos en los defensas. Quiero otra bola negra, pero en un centrocampista, en un delantero, en un portero. Vamos a ver. Ahí se va a pasar, se va a pasar. Y nos va a tocar una dorada. Y nos va a tocar... ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Mauricio Isla. Vale. Por lo menos es un jugador que conozco. Que menos. Vamos con el siguiente. Un delantero, venga. Un delantero. Un delantero. Un delantero. Un delantero que a mí me gusta mucho es el bicho. Joder, dame el bicho, tío. Dame a Cristiano. ¿Cuándo les cuesta darme a Cristiano? Sí, sí quiero a Cristiano, ¿vale? Sí. Decía antes que no, pero realmente sí lo quiero, ¿vale? Para ver si diciendo que no me lo daban. No, no me lo van a dar. Me van a dar uno de oro. Un zurdo. ¿Quién eres? No, no sé quién eres. Soudani. Mi idea del Dinamo de Zagre. Por favor. ¿Por qué me das un jugador del Dinamo de Zagre? No pasa nada. No pasa nada. Vamos a volver. Esta vez con un portero. Otra vez. Nos ha tocado Irureta, nos ha tocado Autoseri. Venga, ya es hora de que toque uno negro. No, uno negro. No. Qué rápido para, ¿no? Qué rápido para cuando le interesa. Portero, diestro. ¿Quién eres? Me suena, me suena este portero. Carnesis. Me suena su cara. Joder, me recuerda a Wiza, tío. Un poco, un poco, sí. Bueno, Carnesis de Udinese. 79 de media es lo más alto que me puede salir en una dorada. Quiero uno negro, ¿vale? Pero no aquí. No aquí. Ya me han salido dos defensas negros. Ya aquí me pueden salir todas las doradas que quieran. Esto es así. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa con los defensas, tío? ¿Al del Weidel? ¿Qué pasa con los defensas, tío? ¿Qué pasa con los defensas? Tienes de tres negros. ¿Pero qué pasa con los defensas, tío? He abierto diez. De las diez han tocado tres negras. Una proporción bastante buena. Pero es que los tres han sido defensas. Es que se están riendo de mí. Se están riendo de mí, tío. Vamos a por un centro campista. Dame uno negro. Es que no me va a dar uno negro. Venga, le doy así rápido. Párate, párate. En este que viene aquí. En este que viene aquí. Bueno, en este no. En el siguiente. ¡Ay, ay, ay! ¡Por uno no me jodas! ¡Por uno no! ¡Por uno no, tío! ¡Por uno no! ¡Por uno no! ¿Quién eres? ¿Dónde vas? Con esos pelos. Ricardo Goulart. Del guanzuero grande. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! No pasa nada. ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! Quiero una negra, ¿vale? Quiero una negra. Quiero una negra. ¿Tanto les cuesta darme una negra, tío? Vale. Ahí hay dos negras juntas, tío. Dame una. Dame un delantero. Un killer, el bicho. No, no, no. Me da otra dorada. Me da otra dorada. ¿Y quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Murphy. Del East Sussex. Que me imagino que será un equipo de la segunda división inglesa al que yo no le he cambiado nombre. Pues está muy bien. Pues está muy bien. Está muy bien, sí. ¡Vamos con otro! Vale, voy a abrir dos más en cada posición. Vamos allá. Dame un portero. Pero da el mono negro, tío. Dame un mono negro. ¿Tanto les cuesta darme un mono negro, joder? ¿Quién eres? No, no me suena a tu cara. Boruk. Del Burnemus. Edad 35. Portero joven. Un portero joven con mucho potencial y mucha carrera por delante. Vamos con un defensa. Van tres defensas de tres negros. Dame uno dorado. Pido uno dorado. A lo mejor al darme uno dorado aquí hay más posibilidades de que me dé un negro en otro. O a lo mejor no. Si no es así, dame uno negro aquí total. ¿Qué vas a dar? No me da uno negro. Vale, me da uno dorado. Queda cerca del negro. Cuidado. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? No, no me suena a tu cara. No me suena a tu cara. Le ves que... Debería haber puesto un representante especial, eh. Esto lo tengo que decir. Ya que han empezado aquí a regalar GPs, pues... Debería haber puesto un representante especial para gastar estos GPs. No que los tengo que estar gastando aquí con representantes normales, tío. Que esto no merece la pena, no merece la pena. Pero bueno. Bueno, ha tocado pique, ha tocado pique. Y ha tocado hirureta. Es un jugador de rival. No está mal del todo. Vamos con el siguiente. Un centrocampista, si no me equivoco. Y pasa a las negras. ¿Habéis visto? Pasa a las negras a toda hostia. Y cuando termina, se empieza a frenar ahí. Al máximo. ¿Quién eres tu compañero? No me suena a tu cara. Para nada. Christensen. Del Addo den Haag. Vamos a por más, ¿vale? Siguiente va a ser un delantero y va a ser el bicho. Sí, 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 sí. No, realmente no. Me gustaría, me gustaría que fuese el bicho. Quiero al bicho. Y esta. Tío, pero es que si ni siquiera me dais una negra, no me dais oportunidad de que me toque el bicho. No, no me da... Es que no me da la oportunidad, tío. No me da la oportunidad. Fleche. 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 ¿Cuántos años tiene Fleche ya, tío? Podría haberlo mirado, pero bueno. No me está gustando esto, ¿vale? No me está gustando esto. Pero es lo que hay. Konami, Konami. Iba a decir a Sports. No, no, no. Konami. Dadme al bicho. Dadme una bola negra. ¿Mirás cómo pasa todo a hostia las negras? Vienen dos negras seguidas. Párate, párate, párate. Pero no te parezco, valía. Quedaban dos, quedaban dos, tío. Quedaban dos y estaban las dos negras ahí juntas. No me jodas, tío. Otro portero que no conoce a nadie. Green. Del North West London. Wow. Wow. Qué gran portero. Qué gran portero. Vamos con el siguiente. Por cierto. Mañana seguramente. Mañana. Sí, sí, sí. Mañana, claro. Mañana traes un vídeo de MyClub, ¿eh? En PES 2017 ya. Atentos. Atentos porque habrá balopening y todo eso. Habrá balopening. Habrá partida. Habrá de todo. ¿De dónde vas con esos pelos, por favor? ¿Dónde me vas? Sergio Sánchez. Sabía que era Sergio Sánchez, tío. Van a tener el cost. Un gran jugador. Sin duda. No, en serio. Soy un gran jugador, pero quiero algo top. Quiero algo top. Quiero una bola negra. Dadme una bola negra. ¿Por qué es tan difícil, tío? ¿Por qué es tan difícil que me den una bola negra? Mirad, tres seguidas. Tres seguidas. Pues mirad cómo se va para adelante. Pero ¿cómo te paras antes? ¿Cómo te paras antes? Que vienen tres negras seguidas. Esto lo hacen por tocar los huevos, ¿eh? Al máximo. Evert, del rayo. Hombre. Un gran jugador, Evert. Un grandísimo jugador, Evert, pero... No es lo que busco, ¿vale? No es lo que busco. No, 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 no busco a Evert. Busco, pues, a un Modric o a un Kroos o algo así, ¿no? Vale. Una negra, dos negras, dos negras seguidas. Tres negras prácticamente seguidas. A ver qué hace. ¿Si se para antes o se las pasa a las tres? Se las pasa a las tres. Se las pasa a las tres y venga. Dorada. Otra dorada más. Me han tocado pocas negras, ¿eh? Realmente. De hecho, han sido los tres defensas solo. Barbes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué jugador! Vale. He dicho que no iba a abrir más, ¿no? Voy a abrir una más. Voy a abrir un delantero. Voy a pagar con monedas de MyClub. Vamos a abrir un delantero. Y es el último que abro. Quiero al bicho. Quiero al bicho. Quiero a Cristiano Ronaldo. Aunque, sinceramente, hay más posibilidades ahora mismo. De que me toquen PES 2017. ¿Que no ha salido? ¿Quién es este juego? Sí que mirad, tío. ¿Cómo frena rápido? ¿Cómo frena rápido cuando me interesa? De verdad. Jode mucho. Jode mucho el tema este de los baloncitos, ¿eh? ¡Sansong! El nuevo fichaje del Villarreal. Es el último jugador que nos sale. Y es con el que nos vamos a despedir. Por aquí acaba PES 2016. Sé que puedo abrir dos o tres más. Pero no. Me voy a guardar esos GP. Por si acaso algún día me da por jugar. Y me hace falta GP para renovar contrato o lo que sea, ¿vale? De todas formas, con un intento más no vamos a conseguir nada. También lo digo. En fin. Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado PES 2016. Acaba hoy. Pero no hay que estar tristes porque mañana empieza PES 2017. Así que... De hecho, a partir de mañana, desde mañana jueves hasta el domingo, final de semana, todo PES. Va a ser todo PES en el canal. Vamos a dejar FIFA el resto de la semana apartado. Igual que haré cuando salga FIFA 17, ¿vale? Desde que salga FIFA 17 hasta final de esa semana. Solo jugaré FIFA 17 y dejaré PES a un lado. Eso vamos a hacer con PES. A partir de mañana, solo PES. A partir de mañana también vuelvo a la cárcel. Vuelvo a la prisión. Vuelvo a cumplir condena. Pero bueno, eso ya os interesa a menos. En fin, espero que os haya gustado este Valopening. Este último vídeo de PES. No ha habido suerte. Ha tocado Piqué, ha tocado Virureta al comienzo, ¿no? Han sido los dos primeros, de hecho. Ya después... Mario Fernández por ahí, ¿no? Alder Weirel, pero poco más. En fin, no ha habido suerte. Pero espero que en PES 2017 sí la haya. Y espero tener al bicho en ese juego, joder. Espero tener, de hecho, a los mejores jugadores del juego en PES 2017. Le voy a dar mucha caña al juego. Y lo voy a intentar con todos vosotros. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si veis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.